¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a hacer referencia a una publicación que presentamos el día de ayer en las redes sociales. La publicación se titula Coronavirus. ¿Somos ratones de laboratorio económico todos? Algunas personas preguntaron ¿qué significa eso de todos? Bueno, nos referimos a toda la población mundial, a toda la humanidad. Se ofrece también una liga a un evento, el evento 201, que por sus características llamó mucho la atención de algunas personas. Incluso llegaron a comentar si se trataba de un evento real o de alguna forma de noticia falsa. Ahora se ha puesto de moda el término fake new que puso de moda el presidente de los Estados Unidos. No, no es un fake new, no es un evento falso. En octubre de 2019 hubo una reunión que involucró a los directivos de algunas de las empresas más importantes del mundo. Algunas tienen que ver con mensajería, otras con hotelería, farmacéuticas. A los líderes de algunos bancos muy importantes, de los que no se habla mucho pero que son muy importantes. También incluso algunas personas que han tenido un papel destacado en la comunidad de inteligencia en los Estados Unidos. Hay que decir que aquí el término inteligencia tiene el uso que se le da en el mundo de la política. Este evento es una simulación de lo que ocurriría, de la forma en la que reaccionarían algunos de los elementos más importantes de la sociedad, como el sistema financiero, como el sistema de transporte mundial, etcétera, etcétera, en caso de una pandemia producida por coronavirus. En aquella época, octubre de 2019, habían ocurrido ya dos pequeños sustos relacionados con los coronavirus. Pequeños relativamente hablando, estuvo el caso del SARS y luego el caso del MERS. Fuera de eso, los coronavirus solamente aparecían en el mundo médico refiriéndolos a catarritos. La mayoría de los coronavirus producen catarritos. Incluso el SARS, el MERS y COVID-19, en la gran mayoría de las personas lo que producen son catarritos, pero en algunas personas producen una enfermedad muy, muy seria. Este evento prácticamente anticipa muchas de las situaciones que estamos viviendo ahora en México y en el mundo. Lo invitamos a que explore este sitio y a que busque los videos cuyas ligas aparecen en él. Me refiero al sitio del evento 201. No es el único ejercicio que se ha hecho al respecto. También publicamos ligas de eventos anteriores organizados por el mismo grupo en el que se contemplan, se hacen ejercicios de lo que se debería hacer en caso de que ocurriera un ataque bioterrorista o alguna cosa así. Por favor, no queremos nosotros generar ninguna conclusión, preferimos que lo hagan ustedes. Vean los videos, coméntenlos a través de las redes sociales. Recuerden Twitter, Enrique Guión Bajo Gana en Facebook, Enrique Gana en mi sitio oficial y además en Facebook tenemos varios grupos de discusión a los que usted puede pertenecer si así lo desea. Y una última reflexión, la terrible crisis económica actual, la que está empezando a tomar forma, realmente está desproporcionada en relación a la catástrofe humanitaria que ha generado COVID-19. Simplemente hay que considerar que existen enfermedades extendidas en todo el mundo que año con año se llevan a muchas más personas, por ejemplo la malaria, por ejemplo el paludismo, la gripe común, por mencionar solo tres. El número de víctimas de esas enfermedades sumadas se cuentan por millones. Y eso no ha generado una catástrofe económica mundial a esta escala. El problema económico que estamos experimentando es en buena medida consecuencia de la estructura del sistema económico y financiero mundial. Y inevitablemente, por el motivo que sea, este sistema se tiene que reestructurar. Quizás será el momento de ver si podemos encontrar una forma más humana para estos sistemas.